objetivamente sobre Enrique Guzmán bueno para empezar el primer idólogo juvenil de toda Hispanoamérica indiscutiblemente la figura más popular de los años 60 en México rotundamente fue precursor en muchas cosas pero ya que estamos hablando objetivamente también es la primer figura que no fue bien administrada y por ende fue rápidamente borrada del mapa de alguna manera y él tuvo que buscar el éxito en otros rubros como el teatro el cine la televisión porque su carrera musical no fue al final de cuentas fue el primer idólogo juvenil fue la primera generación de los juveniles y no había una conciencia de cómo manejar este tipo de carreras y todos ellos fueron condenados básicamente a ser jóvenes siempre en el momento en que esta juventud termina sus carreras se cayeron y indudablemente la personalidad irreverente y exageradamente honesta de alguna manera que puede resultar grosera le ha afectado demasiado su imagen pública muchísimo y le ha arrestado muchos adeptos al mismo tiempo que cumple con aquello del rock and rollero de ser rebelde que realmente es un poco incongruente pero bueno es básicamente eso te lo podría definir así con la figura juvenil más importante de los años 60 quemada por su propia por su propia mala imagen pública ¿qué méritos le atribuyes Enrique Guzmán artísticamente? tiene muchos no mira es el primer actor si lo llamamos digo aquí mucha gente me va a decir no es actor pero realmente Jorge Negrete Pedro Infante Arturo de Corba no estudiarán actuación tampoco entonces están en las mismas hicieron películas porque daban la imagen y punto y desde el momento en que el protagonista es una película es actor punto Enrique Guzmán fue el primero en abrir mercados en tantos países él filmó te hablo de que su carrera su carrera fílmica dura más o menos unos 10 años 9 años y filmó películas en Venezuela en Ecuador en Argentina en España y en Hollywood en 5 países diferentes en un lapso de tiempo muy corto es el primer mexicano en recibir o mejor dicho el primer latino en recibir un disco de oro en España que eso nunca se había hecho es el primer latino en o mejor dicho el primer personaje en hablar en castellano en entrar en entrar a las listas de popularidad de Estados Unidos es el primer artista que logró durante 7 años consecutivos estar en el primer lugar de popularidad eso obviamente lo tuvo Jorge lo tuvo Pedro pero de ahí en fuera no lo tuvo nadie ni siquiera Javier Solís porque todo el mundo dice que Javier Solís no es cierto él no aparece fue Enrique Guzmán es el primero en hacer un programa de televisión a color es un programa que se concibe y Enrique era blanco y negro pero fue el primero en transmitir a color es el primero en en que otras cosas pionero es que tiene muchos logros ganó una OTI ganaron una OTI que era el festival más importante de canciones fue el primer el primer actor que llevó a su compañía porque él produjo teatro en los 70 y fue la primera obra la primera compañía teatral que iba a presentarse a España al Teatro Alcázar nunca antes una representación de una compañía mexicana había ido a España él se llevó su propia compañía a España al teatro que eso es algo muy difícil o bueno era algo más bien que nunca se había visto en ese momento entonces méritos tiene demasiados insisto muchas veces ensombrecidos por la mala imagen pública que él tiene de alguna manera pero sí definitivamente es precursor de demasiadas cosas es el primero en hacer discos de rock progresivo ya no rock and roll sino rock progresivo o sea sí tiene muchos méritos ¿cuántos años tienes de conocerlo personalmente? 16 la mitad de mi vida ok bueno yo creo que hay muchas hay muchas luces y sombras yo creo que los artistas en general tienen esta característica ahora objetivamente no se me ocurre otro artista así como tal de medio no se me ocurre yo creo que